¿Qué es el Señor Jesús Medina? La construcción del dren, yo no veo avances, yo la verdad no soy ingeniero, él tampoco es ingeniero, es licenciado en computación, yo creo que por eso le fallan tanto las obras, le falló la maroma, le falló, le está fallando el dren. Es que es decir, en lugar de ser el rey Midas, no sé qué otro personaje convierta lo que toca en desastre, pero este señor toca algo y lo convierte en desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!